Un Pérez Celedón diferente. Hacer esa transformación profunda. En esto está trabajando Paulo César Guanchó para la próxima temporada. Para lograr los objetivos ya más altos que quiere la institución. La base del equipo que tiene será un pilar para conseguir lo que quieren. Que obviamente pues los vamos a tener y ya nos conocemos, ya los conozco, ya conozco más la institución, la idiosincrasia del grupo, ya me conocen, ya conocen el cuerpo técnico, cómo pienso. Paulo armará el equipo que compita la siguiente campaña. Es muy obvio que todavía falta más para lo que queremos, ¿verdad? Para dar ese paso, para estar allá arriba. Hay que hacer cosas mucho más elevadas de lo que estamos haciendo ahora. A los guerreros del sur les queda un partido en este campeonato.